Con el auspicio de Adelka presentamos Sucedió Luego de la firma del convenio en el cual el Ministerio de Finanzas se comprometía a saldar la deuda con el IES y la aprobación del presupuesto para el año 1993, la medida de hecho adoptada por varios días por trabajadores y empleados del Instituto llegaba a su fin y volvía a la normalidad, la atención al público. Sin embargo, la escasez del mismo era evidente. Se destacaba eso así que durante los días de huelga únicamente se atendieron emergencias en el hospital y el pago de pensiones en el sector administrativo. Habían insistentes y desesperados llamados de los habitantes de Macará ante una posible destrucción del canal de riego del sector a propósito de la temporada invernal, lo que perjudicaba económicamente a los agricultores de la zona. Se pedía entonces que las autoridades gestionen los recursos necesarios para la atención emergente, especialmente en el sector Vega de Mata. Las crecidas de los ríos provocaban el desprendimiento del material que derivaba la inundación y destrucción del canal y la vialidad adjunta, cuyos caminos eran de tercer orden. Las acciones debían ser inmediatas.